bueno cariño, te acabas de meter ahora me ha subido a 1 antes estaba en 0 matainga esta es la última que me he hecho, cariño me he duchado y nos vamos vamos a ver si ganó una puta partida ¡Loco! ponela ahí va a empezar en el blue ¡Oh! Maringa bienvenidos a la dieta del invocador si tiene pinta, si 30 segundos para los súbditos ¿me hago pro 30mer o qué? no creo, ¿no? que me haga pro 30mer, ¿no? no creo, si tiene pinta, 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 a la batalla a la batalla vale, o sea que para equiparato no va a venir el pavo así que bueno, pues el que me ha quitado eso no te pongas tonto no te me pongas tonto venga tu casa ¿por qué no tiene algo doble? si no, este tiene TP no, vale, va a estar la TP seguramente dice que me maximiza en la W doble, no se maximiza la Q no sé, me parece raro, ¿no? a ver que puede ser, pero no sé, me resulta raro yo he pensado que se maximizaba la Q la Q tío sigue mi espada ¿saltáis la base? no, no salió la base vale vale como por eso le sube dos puntos la verdad es que no tengo ni puta idea a lo mejor ahora sí gasta TP el pavo vale voy a pegarle a alguien mekin, pero a ver, ahora mismo estoy bien, no creo que me sea worth irme a base ahora mismo, eh Vivo, creo. Oh, le he explicado. Vale, pero ahora le puedo livear. Le voy a livear y me sudo la polla. Vale. Vale. Bueno, no pasa nada. Don't worry. Prefiero abusar de él. Es que me he quedado parado y no sé por qué, la verdad. Me he quedado parado y no sé. No tengo ni idea de por qué, pero bueno. Ah, porque me habrás tuneado con la Q. Bueno, me toco el buche. Voy a ir para acá. Vamos, vamos a por él. Vamos a por él. A escuparla. La verdad es que me lo estoy marcando esta partida. A ver, a lo mejor tengo que darle dos puntos al lobo doble. Puede ser. Es que Azadrina hace ya un siglo que no lo juego, la verdad. Está acojonado, eh. Está acojonado. No, ya no se atreve a pelear conmigo. No, ya no se atreve a pelear conmigo. Eso es lo que me ha metido antes. El stun ese es lo que me ha metido antes. Voy a usar esto. Ahora sí, no lo usáis. Uy, pollo Ha sacado bastante forma Porque no creo que lo mate Si no Lo iba a poner a saco Pero creo que no lo voy a matar Lo pongo hasta arriba Si se queda ahora Si que voy a ir a poner Oh no, tío Que más suerte, loco Creo que ha gastado flash No tengo la hoja del rey todavía No, pero me queda nada, tío Me voy a esperar para pillarlo Yo con la hoja del rey me lo fudo ya Creo que ahí también la he cagado yo Pero bueno Aunque creo que ha salido worth Porque Aquí él Ha perdido mazo minions Porque estaban los minions en mi este Y aquí ha perdido mazo minions Yo creo que ha sido worth para mí Aunque yo haya muerto ¿Sabes? Bueno, pero le he dado a ver Bueno, en verdad no lo sé Ya no lo sé, tío A mí el boni ya no me gana A mí este pavo ya no me gana Lo reviento ya Y me ha matado dos veces Porque me he tirado abajo A torre a matarle Si no, no me mata Es que encima me salen críticos Voy aquí abajo A ver si puedo garrapiñar algo Si le da al pilar Bueno, no, no Por esta, por esta, por este Qué buena Voy a tomar por el culo Vamos por el boli Yo soy la tormenta Bueno, no, 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 no La verdad es que yo pensaba que iba a morir Por la coña Sinceramente Es que me ralentiza Mazzo con la mierda esa Vale, vamos En verdad, a lo mejor le podía pushar Pues la que sea en verdad Es que yo creo que me voy a pillar esto Voy a ir full daño Y me la pela Toma en 0-4 0-2 3-2 Es que van bastante mal Bueno, me voy a pillar esto Vale, ya no me voy a pillar El puñal de Staki Es que ahora mismo del boli Abuso como quiero Ahora mismo el boli Me come los huevos Pero fuertemente la verdad Y encima creo que va a P Sí, va a P Ahora mismo a mí el boli Me come los huevos Muy fuertemente la verdad Es que sabe que no puedo conmigo Y ahora yo me meto por aquí Vale, a tu casa Nada, nada Voy O sea, voy demasiado Es fuerte, tío Soy tu peor Mi equipo ha destruido una torre Vale, ahora mismo aquí no tienen guard Me lo hago A lo mejor Iba a gastar flash y ulti Pero Hombre, en verdad yo no tenía nada Creo que a lo mejor me lo hacía Vale, he gastado TP No, creo que a mi Fortune no se ponga tonta Que me da one shoteo Voy a comprar Es que al boli le hago Es que al boli al pobrecico le hago 7 hijos Al pobrecico, tío Me da hasta pena, tío Pero es que le hago 7 hijos Ya se va, tío Está acojonado, perdido Vale, mi Fortune no está abajo Nada, lo tengo jodidísimo el boli, tío Voy a ir a por el Jinzao A ver si lo pillo Jinzao como a 0-2 Va bastante Creo que va bastante bien farmeado Pero va mal Vale, ha flasheado Va, me chupa la polla, loco Va, mira, ese ping todavía no lo han quitado, loco Mamá Mira, ya tengo a Crackers El objeto es de nuevo A ver si lo veo Este nuevo, tío ¿Dónde está, coño? Aunque claro, no lo sé Porque velocidad de habilidades En verdad, 30 no hay velocidad de habilidades 30 es de full velocidad de ataque y ya está, tío Laban Más 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 No, 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 no. Yo lo que voy a seguir los pepuseando y a la map con el culo, tío. Ya está. Ha muerto un enemigo. No, 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 no. No, no, no. Me han quitado el guard ese. Voy a ver si le puedo quitar. Para joderle a full, tío. No. 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 buena yo voy a seguir esparmeando me sube la polla toda la partida hasta huawei muertes para estar aquí el molino lo pongo hasta arriba todo se derrumbarán nada que mala suerte en verdad la hoja la hidra titánica no estaría mal es que así puseo que da gusto y resteo el otro ataque ahí me he calentado yo seguramente cien por cien me he calentado yo ahí pero va bastante bien farmeado el pavo la verdad lol pero la ulti se la ha cortado ¿no? uy aurelio porque no tengo ghost ahora que si no me cago en la puta tío que mal lo he hecho lo he hecho yo más fatal tío no tenía ulti tampoco si no me lo hago joder que mal lo he hecho tío vaya cagada mira como se escapa el gilipollas es acojonante loco vuestra torreta ha sido destruida que mal lo he hecho ahí tío no coño aunque espérate que no van a la final mira que va a jugar el split pushar y me la pela loco mira Bruno otro de falta vuestra torreta ha sido destruida soy tu peor pensadilla ha muerto ha muerto un aliado sean no es tu peor pesadilla ha muerto un aliado racha del enemigo tu equipo ha destruido una torreta esto va a ser una masacre templo ghost ahí estoy no se va a hacer por ahí no me aguanta el hijo puta mira lo lio que tal tío no se si pillarme la titanica o esta tío hola hola son las 6 si termino esta partida y la voy a cortar ya a la batalla destrucción enemiga vale están al medio os voy a pushar esto como en algún momento aunque en vez de a mi que vienen hacia mi a ver si el chaval lo pilla puedo one shot ya a ver si el chaval lo pilla loco que mala suerte joder genial hubo dos pelas tío el aurelion está reventando el gilipollas loco no me puedo creer que vaya a perder esto tío es que no me lo creo tío que vaya a perder vaya puta godlin de mierda loco cariño ha perdido a uranillo ah pues si estaba en la cama te conoces que es el percarillo estaba debajo de algo loco en serio voy a perder esto tío no te creo loco nada loco voy a jugar a split pushar y a tomar por culo tío porque si no porque tenéis total madre está todiosa ahí nada me piro o sea si estos he visto o sea si estos he visto bueno antes no voy a venir 4 a por mi no está mal bueno tengo que irte mal buena sombra hay 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 que irse se acabó con carta del stream con el OBS si este es el OBS yo creo que lo tengo también ah y me bajo un cámara claro pero esta lo regalo Cristina no 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 no